Bien, continuando con la estructura 4, que es el martillo, vamos a armar la 4B, que sería la parte ya del martillo en sí. Ya armamos la base, que es esta, esta base de acá, y hoy vamos a armar la parte del martillo. Entonces necesito vigas tachonadas de 1 por 2, 4, 6, 8, 10, 16, de 1 por 16. Tenemos que la vigas tachonada de 1 por 16, vamos a contar 2, 4, 6, y vamos a colocar aquí unos conectores de fricción, vamos a ocupar estos que están hasta allá, dejamos dos espacios, colocamos este, dejamos uno a dos, colocamos este, así como está acá, y luego clonamos este, y lo colocamos enfrente, sería el paso 2. Un paso 3, pues necesito yo conectores, solo que los conectores son estos pequeñitos, que están al inicio de este, y un eje de 3, y una viga medio triángulo. Eje de 3, y viga medio triángulo. Las vigas medio triángulo están acá, donde están las levas. Aquí están las vigas medio triángulo. Bien, teniendo esto, pues armamos esta estructura que está acá. Eso lo vamos a rotar. Vamos a poner aquí así. Y aquí voy a colocar los dos conectores, estos de acá. Uno acá, clonamos, y el otro en el otro extremo. Y el eje, dos ejes en ambos extremos, ¿verdad? Entonces este eje, lo vamos a colocar acá. Y clonamos este para colocar el otro. Ahí tenemos ya los ejes. Bien. Luego, si se fijan, eso lo voy a ubicar acá. En este extremo de, de la viga tachonada. Entonces, selecciono esta estructura, y lo colocaría aquí. Ahí. En ese extremo. ¿Verdad? Que la viga tachonada. Y luego, pues, lógicamente voy a, a colocar otros dos conectores acá. De estos mismos. Los podemos clonar. Vamos a ver. Podemos clonar esos conectores. Y vamos a ubicar. En esta parte de aquí. Solo que tienen que estar. Rotados. 180 grados. Coloco uno acá. Y coloco el otro acá. Y aquí solo es de clonar este, ¿verdad? Clonamos este para que no quede exacto. Y este eje quedó un poco salido, entonces lo introducimos un poquito más, para que quede exacto. Solo que aquí lleva otra estructura. Y ahorita la vamos a colocar. De aquí me adelanté un paso, pero. Esta estructura que va aquí, la voy a tener que colocar en esta parte. Entonces necesito. Vigas tachonadas de uno por dos. De uno por dos. Y necesito. De uno por seis. De uno por dos y uno por seis. Entonces vamos a colocarla así como parece aquí. Y esta otra en el otro extremo. Así. Y aquí voy a colocar en los extremos de la parte de la viga tachonada de arriba. Voy a colocar los conectores de descripción. Y luego uno y otro. Y luego, si ustedes se fijan, esto se repite acá. Entonces lo vamos a clonar. Enfrente. Y esta en la parte de abajo. De esta manera. Bien. Y esa estructura la voy a rotar y la voy a introducir acá. Por estos orificios. Entonces. Vamos a rotar. Y eso va a quedar acá. Así. Entonces ya hemos hecho la estructura del martillo. Del mazo. ¿Verdad? Y ahorita le vamos a colocar. Bueno. Aquí se le coloca la otra. Yo ya la había puesto antes. Aquí está. Y lo que vamos a necesitar ahorita es. Un eje de ocho. Y dos cojinetes amarillos. ¿Verdad? Bien. Y eso lo voy a colocar en. Eh. La última. Bien. Y la última. Y la última. Vamos a centrar lo más que podamos. Vamos. Y vamos a colocar este cómulo de acá. Y otro en el otro extremo. Ahí. Aquí ya tengo yo mi mazo. ¿Verdad? El martillo. Esta estructura que se hace acá. Eh. La podemos unir después con el martillo. Porque. A veces cuesta unir todo de una sola vez. Entonces vamos a ir como por partes. Para que no cueste. ¿Verdad? Hacer toda esa estructura de acá. Bien. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Y en la otra parte. Pues les voy a mostrar cómo hacer esta parte de aquí. Como unir.